A ver, nosotros ayer nos tocó sacar a dos muy grandes líderes, dos mujeres muy valiosas del sur de Bolívar porque fueron amenazadas con que la iban a matar, era la segunda vez que le llegaban a la casa y precisamente la amenaza fue muy fuerte, ellas salieron ayer con una menor edad pero anterior a esa amenaza también habíamos recibido una el 20 de mayo donde se nos ciblaba de ser reclutadores del Ejército de Liberación Nacional ayer estando con las mujeres, teniéndolas escondidas en una casa simultáneamente en tres teléfonos celulares de miembros de la dirección de la corporación nos aparece la amenaza de muerte en el teléfono de la compañera Gloria, del compañero Néder y el mío esto nos puso en estado de alerta ¿El Estado los ha protegido? Bueno, nosotros oficiamos a la UNP y hay casos bien duros y bien aberrantes el caso de Néder Correa que desde marzo nosotros iniciamos todo lo que tiene que ver con la protección de él y hasta hoy la UNP no ha dado respuesta para esa protección, no nos ha dicho nada igual comenzamos todo el recorrido para la protección de Gloria Matilde Rincón Mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!